Soy heraldo del rey de un señor inmortal y conmigo canta el amor Soy hermano del agua, del viento y el sol, mi bandera es la libertad Mi tesoro es la pobreza, mi alegría es quien florece el amor que Dios me ofrece y tu amor Soy heraldo del rey de un señor inmortal, mi bandera es la libertad Son hermanos los hombres, el lobo y el mar, las montañas y el ruiseñor Es mi espada la muerte, la oveja y la flor, todos somos fraternidad Mi tesoro es la pobreza, mi alegría es quien florece el amor que Dios me ofrece y tu amor Son hermanos los hombres, el lobo y el mar, todos somos fraternidad Mi tesoro es la pobreza, mi alegría es quien florece el amor que Dios me ofrece y tu amor Son hermanos los hombres, el lobo y el mar, todos somos fraternidad Soy heraldo del rey de un señor inmortal y conmigo canta el amor Soy heraldo del rey de un señor inmortal, mi alegría es quien florece el amor que Dios me ofrece y tu amor Soy heraldo del rey de un señor inmortal, mi bandera es quien florece el amor que Dios me ofrece y tu amor Soy heraldo del rey de un señor inmortal, mi bandera es quien florece el amor que Dios me ofrece y tu 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 amor que Dios me ofrece que Dios